Señores, estamos aquí para hacer una transmisión más del Club de la Mente. Hoy las 10 reglas del éxito de Sam Walton. Así como lo veías, las 10 reglas de éxito de Sam Walton. Si no sabes quién es Sam Walton, te cuento rápidamente. Es el fundador, el creador de Walmart, una de las empresas más grandes del mundo. Bueno, ahora ya lo superó Amazon, de hecho. Negocios virtuales superan todo, ya lo sabes, rompen todos los récords. Sin embargo, por mucho tiempo fue la cadena de supermercados más grande del mundo, definitivamente. Y el tipo fue de los hombres más ricos del mundo casi toda su vida, debido a crear este Walmart. De hecho, he leído varios libros de Sam Walton. Y uno de los grandes secretos de él es que siempre era agresivo. Más bien que no era agresivo, sino era una persona que era muy dada al riesgo. Y la razón era que no se preocupaba por el dinero. El dinero no era la cosa que más le preocupaba en el mundo. Entonces, podía arriesgarse a llegar a otro nivel. Y era una persona muy sencilla, muy normal. De hecho, uno de los libros que leí de Sam Walton dice, llegamos a entrevistarlo y estaba manejando un tractor en su cabañita. Y era una locura, literalmente, que un multivillonario tuviera su propio avión viejito y su propia camioneta vieja y así viviera. Pues, esos son una pequeña descripción de quién es Sam Walton. Ahora te voy a decir los 10 secretos, las 10 reglas del éxito. Saludos a toda la gente. Lee, Greg, Armando, gracias por conectarse aquí. Dale, compartir, déjame tus comentarios. ¿Qué opinas del Club de la Mente? ¿Debería hacerlo igual? ¿Debería hacerlo diferente? ¿Debería hablar de otras cosas? ¿Qué crees tú? Las 10 reglas, entonces. Regla número 1. Comprometase para triunfar y sea entusiasta. Muy importante regla. De hecho, esa es mi favorita, esta. Comprometerse para triunfar significa que tú eres el único responsable. Significa que tú eres el que hace que las cosas sucedan. Y ser entusiasta significa que debes siempre tener una buena actitud. Siempre debes tener una buena disposición. Una sonrisa en el rostro y estar dispuesto a hacer lo que sea. Si te ponen a lavar platos, de lavar platos. Si te ponen a lavar baños, de lavar baños. Si te ponen a atender a la princesa Diana, pues a eso vas a trabajar. Siempre estar en buena disposición. Las personas que están de mala gana, que no quieren hacer las cosas que les dicen, nunca logran ningún éxito. Segunda regla de Sam Walton para el éxito. Comparte el éxito con quienes te han ayudado. Todas aquellas personas que estuvieron contigo en momentos difíciles, compárteles. ¿Por qué? Porque si tú compartes con otras personas el éxito, lo que haces es crear un equipo. Crear un grupo de personas que juntos van a llegar muchísimo más lejos que tú. Te voy a hacer bien honesto. Yo mismo cometí un gravísimo error en mi vida al inicio. Y fue pensar que yo podía hacerlo todo. No necesitaba relacionarme con nadie. Las personas que conocía les decía, está bien, sí. No necesito de nadie más que de mí mismo. Y la realidad es que tú eres el responsable, sí. Pero necesitas de otras personas para tener éxito. Necesitas de otras personas para poder crear las cosas que deseas. Gracias, Greg. Dices, voy a guardar el video. Muchísimas gracias. Entonces, motive a los demás a hacer su sueño realidad. Secreto número tres, como te digo. Si tú tienes éxito, si tú te haces multimillonario, si tú tienes un montón de resultados, un montón de casas, un montón de carros, un montón de viajes. Y las personas que están contigo no tienen eso. ¿Sabes qué va a pasar? Que no van a seguir contigo por mucho tiempo. Van a sentir envidia, se van a enojar, se van a molestar. Y van a tratar incluso de quitarte tus cosas. Así funciona, señores. Entonces, necesitas motivar a los demás y ayudar a los demás que también logren sus propios sueños. A mí me fascina, de verdad, escuchar las historias. Últimamente, sobre todo, que he interactuado más con la gente en WhatsApp, etcétera. He visto, por ejemplo, a Ángel Sierra, que sé que estás teniendo más éxito. Recuerdo, hoy hablé con Juan Ortiz, que está teniendo muchísimo éxito. Compró su propio Mercedes Benz, llegando a más. Hoy me escribe un chico que se llama Kenny, que está haciendo 10, 20 mil diarios, 10, 20 mil mensuales con su negocio. Y toda esta gente que en algún momento estuvo trabajando directo conmigo. Y algunos se van a volver a trabajar conmigo. Me fascina en contar ese tipo de historias. Entonces, motiva y ayuda a los demás a que hagan sus sueños realidad. Greg, no sé cómo vas, pero seguramente súper bien. David Zambrano, espero que te vaya súper bien. Porque son personas que han llegado a mí, después se separan algún tiempo y les va súper bien. Gracias a algunas técnicas y métodos, etcétera. Hace poco también hablé con un chico, Mauricio Abreu, creo. Mauricio Andrews o Abreu. Y él también me dice, me está yendo súper bien. Mis clientes les van muy bien. Te voy a hacer un video testimonio. Hay otro chico, Enrique. Hay otro chico, Héctor, que es súper bien también. Gracias a todo esto. Para eso es, para eso me esfuerzo todos los días. Para eso paso como loco trabajando. No es para poder tener más cosas yo. Para eso simplemente trabajo y compro cosas y ya. Pero si yo hago todas estas plataformas, infraestructuras, es para ver a gente que tenga mejores resultados. Armando, no sé cómo vas, pero ojalá que súper bien. Lee, para verlos teniendo éxito. Por eso hago toda esta cuestión. Eric, saludos. Y saludos a toda la gente. Bueno, siguiente secreto. Muestre interés por su gente también. A mí me escriben unas 200 personas por día y a mi WhatsApp escriben mil personas al día, quizás. Sin embargo, siempre que me es posible mostrar interés por la gente, muy importante. Estar ahí para todos. Verlos crecer, ayudarles, darles un consejo, preocuparte por otros. Regla para el éxito definitivamente. Las reglas más importantes son esas. Preocúpate por otros y no solo por ti. Siguiente. Aprecia y reconozca los esfuerzos y resultados de los demás. Aprecia y reconozca. Reconocer a los demás. Muy importante si quieres que sigan contigo. Si quieres que trabajen mejor. Si quieres que estén esforzándose constantemente. Si tú premias el esfuerzo, wow, trabajan más. Si tú no premias el esfuerzo, se deprimen. Y quisieras tú que todos trabajaran sin que les reconocieras, pero no es así. Número seis. Celebre sus propios logros y los de su equipo. Sobre todo los de su equipo. Celebra los logros de tu equipo. Haz fiestas, haz comidas, haz parrandas. Todo lo que tengas que hacer para que tu equipo se sienta siempre motivado. Siempre hacia adelante. Siempre avanzando. Secreto número siete de Sam Walton para el éxito. Escuche a los demás y aprenda de sus ideas. Escuche a los demás. Siempre atento a las ideas de cualquiera. Desde el de arriba, el de hasta abajo. Y aprenda de todo el mundo. Ley número ocho. Busque la manera de superar las expectativas. Siempre busque la manera de dar más. De entregar mejores resultados. De que la gente diga wow, wow, wow. Tus clientes que digan wow. La atención al cliente que diga wow. Los servicios que entregas que digan wow. Los productos que entregas que digas wow. Hoy, por ejemplo, estamos haciendo todo el lanzamiento y la producción del programa Facebook Business. Y te prometo que he puesto toda la información que tengo ahí en ese programa para que cientos de personas, miles de personas logren conseguir más clientes. Logren vender más. Porque lo que quiero no es que paguen el curso. Es que me respondan diciendo wow, gracias a tus estrategias conseguí más clientes. Gracias a tus estrategias vendí más. Gracias a tus estrategias pude pagar la colegiatura de mis hijos. Pude pagar la renta del mes. Porque descubrí técnicas que me hicieron vender más. Mi negocio no quebró. Mis hijos estudian en mejor universidad. Para eso hacemos los cursos. Y por eso le meto tanto esfuerzo a cada una de las cosas que hacemos. Porque sé que está impactando a otras personas. Mi responsabilidad y la razón por la cual estoy tan atento es porque estamos impactando a miles y millones de personas. Mañana, por ejemplo, tengo una conferencia para una empresa en Argentina. Es una empresa de rayos de mercadeo que me contrató para esta conferencia. Y te prometo que le puse todo el corazón y toda el alma para que esto quede fascinante y la gente crezca en su negocio con esta conferencia que vamos a dar mañana. Por medio online. No voy a ir a Argentina mañana. Pero en julio creo que sí voy a ir a Argentina para esto. Creo, no sé todavía. Y le pongo tantas ganas para que tengan éxito otras personas. Lo mismo debería hacer si quieres tener tu éxito. Siguiente secreto. Controle los gastos y procure prosperar. Controle los gastos. Muy importante regla. Sam Walton era despreocupado por el dinero. Pero sabía que había que controlar los gastos y querías tener grandes negocios. Y secreto número 10 para terminar. Nada siempre a contracorriente. Lo que están haciendo todos, olvídate. Mándalo para allá donde ya sabes. Y dedícate solo a hacer cosas que sean extraordinarias. Que sean totalmente diferentes a las que está haciendo el resto. ¿Qué opinas de estos días secretos de Sam Walton para el éxito? Déjame tus comentarios. Dale compartir. Lleguemos a más personas. Ya sabes que en Club de la Mente es este reto por hacer mil libros en mil días. Sigo avanzando sin importar nada. ¿Por qué? Porque quiero inspirarte y quiero inspirar a todo el mundo. Por favor, compártelo para que llegue a más personas. Un abrazo. Hasta mañana. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.